qué tal amigos qué tal amigos familia bienvenidos a un nuevo vídeo miren miren amigos que chula trabaja ese muchacho casi quebra el pico y a sacar la tierra con la mano que hubo así nomás uh la la bueno pues carvar al muchacho son los ayudantes de don fonsi miren pues señores este güerito que chulada qué bonito trabaja miren está haciendo una columna es esa es la nueva como la nueva inquisición pero ese es el trabajador que traeba pues don poncho miren lo bueno para escarbar al muchacho así que pues vamos a terminar pronto porque se le está echando ganas con todo miren amigos camaradas sigue con todo y ahora sí ya va bien hondo miren señores como don alfonso ya no vino para acá mandó su cuadrilla miren señores como don alfonso ya no vino para acá mandó su cuadrilla es la cuadrilla de azules también les comento que el güerito ya terminó su columna mirenlo ya anda ya otra vez se remó allí pero ya no se había remado porque como que no les gusta andar allí con tantos paisanos son paisanos miren como ven ellos trabajan al estilo de san diego gas en eléctrica trabaja uno y cuatro o cinco están mirando vámonos aca andan los compañeros míos estos se andan trabajando machín duro fuerte vámonos 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 y así me puedo estar aquí todo el día todo el día todo el día mirando y todo el día van a estar así si le tienen la carreta para decir que estoy trabajando a ver la tierra que traes esto nos lo mandó don Alfonso no, a ver la tierra que trae que no traía nada deja que le echen en que sea una espalada hey, ¿por qué no viste a ayudarme a hacer las bardas donde había radio? Don Alfonso decía pide al cholo, pide al cholo no sabía decirle, oiga, no pide al molino el día de hoy yo no voy a estar haciendo videos mamones para ofender a la gente esos no son para ofender, oiga yo trajeron aguitas frescas pues sí, para todos ustedes, menos para mí a ver, hay otra potacha ¿cómo es potacha? pues que vuelvas a hablar en el en la lengua del compañero oh, órale oh, yo hablar muy buen inglés, señor señor Chacorta mi amigo Joshua vámonos, refi pues no que no eran amigos de tierra oh no, don Poncho es el que no tenía amigos en inglés ahí la llevan llevan buen, van haciendo muy buen trabajo ustedes ay buen trabajo, muchachos ustedes están próximos a a los Juegos Olímpicos porque pues sí, se la llevan bien aquí como que hace falta algo se mira muy raro allí oye, les falta otro un bíbaro allá mira muchacho pones un bíbaro allí allá donde te falta aquel y otro aquí para que no se mire tan raro ajá, allí tan raro, no tan raro tan raro y aquí híjole, aquí también me hubieras puesto unos dos ahí, dales otro allí y otro allá para que se miren más falta el de allí ok y luego pones otro allá así hay que se mire que van cada 12 ahorita nomás puedo esperar aquel que llegue para preguntarles si los hacemos del 5 del 4 ¿a qué hora llega la inspección? ¿a qué hora llega? tomorrow la inspección llega tomorrow ¿viste que hay que hablar en inglés? pues ahora le puedes tomorrow no sé, pero va a llegar después no, pues sí sí la llevan bien está muy chistosa su barda ¿qué están haciendo? ¿barda? pues sí, va a ser una barda, ¿no? ¿o qué es? no, pero ahorita, ¿qué es? ahorita, pues nada yo nomás miro un cochinero ahí del tripero que están metiendo sin sentido están embarillando, ¿no? es embarillando me acaban de dar ganas de trabajar otra vez acá hace rato ya me habían dado ganas no, pues me las aguanto no creas ¿ya? ¿ya estuvo? miren mis amigos cómo se martiriza sintiendo las estacas yo he metido unas acá, miren yo he metido una allí yo he metido otra acá arriba para amarrarla cerca mirenlo están muy preocupados allí lo que se anda preocupado se está picando acá abajo ¿para qué comías pues tantos frijoles? ahorita vale pues, ¿y es? ¿cómo van a ir las cabanas aquí? las cabanas ahí ahí el chaparrón ya le dije, pero las las del número 6 pero no sé no sé si las quieren poner de una vez o eso sí que va lento el muchacho ahorita voy a regalarme unas estacas allá vale que voy a cambiar porque voy a cambiar el sistema ahí alimenticio oílo ahora que miren el motor miren un motor Honda está perdiendo no hombre de volada el zampa nomás que hace mucho ruido la máquina ahí va el video el video el video agarro el video si ves a vos no pero voy a que da el trozo a ver que es que esa varilla la estorbaba ahí está ahora sí ya se metió más que el maestro no pues desnudo también como se desnudo el camarada no luego para salirte para atrás para salirse para atrás todavía no sales de ahí carnal chaparro ya no 28 bien una no de aquí para allá dos dos ya ya se que estás agarrando aquí no nomás dos un hito ya están voy a ser un está apoyadita señor ya va para que va a ver el juego del botaje ¿qué hora debe empezar? mañana oh mañana van a ir van a ir al estadio me tiraron el chorizo allá en los valles están jugando en Toluca o cómo 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 está eso que agarraron o compraron chorizo me tiraron el chorizo está bien porque chingaron a mis padres o si o si que onda jabibi qué onda qué pasó qué trae Antonio no me alcanza no puedo agachar agarrarlo pásamelo no carnal por favor ¿con todo hay teléfono o sin teléfono? es que tengo la pata aquí metida ¿cómo many? bueno ya puedo soltar todo 27 pero me estás apuntando chaparro yo no sé, no creo yo no sé, ¿quién te puso a limpiar ahí? si ese no está muy grosso mejor te vas a poner a doblar varilla eso sí puedes mejor dobla otra varilla a lo mejor echándola a perder todo te prendes me quejó era Verna para tener esas costumbres yo traigo aquí un camarada sí, pero ¿qué es lo que haces? a ver, platica platica todo completo bueno, y las de allá o van a poner primero esas que las de allá arriba porque es que no será cierto que lo que cuentan las leyendas a ver estamos tras la barra con aquel y muy silencio hoy nomás lo que están platicando cuando mero están saliendo en cinta nosotros ya andamos trabajando pues es que ya no tengo que hacer ya no hay varilla y esta baby ya no tiene que doblar vamos a amarrar esta ¿eh? vamos a amarrar esta espero que me las traigan ahora si eres mi carnal es malo, es malo, es malo, es malo, es hombre sánalo, señor sánalo sánalo o acochechín a quien querés que sane no, nomás quiero que miren chumpepe chumpepe casi la cabruna manga miren estos camaradas batallaron bastante para amarrarlas de allá abajo porque fue una varilla allá mero abajo habíamos pedido a un compañero que está delgado que cabe parado casi allá abajo pero no 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 lo mandaron o no lo pues no, no sé tal vez no quiso venir pero ya ya se la aventaron porque allá para aquel lado ya está un poco más amplio eso a mí se me estaba haciendo complicado cómo lo íbamos a hacer pero al último ahí solito se aventaron el jale y ahorita ya miren todos para la casa ya bien a gusto miren para la casa faltan como 25 minutos para las 3 de mi miren todos todos ya están pero este fue el primero que se salió este resueño que está acá digo yo que así fueran así fueran en la mañana que llegan que cuando faltaran 20 minutos en la mañana empezaron a trabajar no es que a mí me cueste nada más como para ser más honesto es para eso carnal y por qué en la mañana cuando llegan llegan a las 5 y media a las 6 y media y se quedan ahí hasta que pasan unos 10 minutos de las 7 ya empiezan porque no hacen lo mismo que ahorita de antes de tiempo no crees no crees tanto pero si yo hablo si yo hablo se siente Roma no me callo si se hace yo le voy a dar un abrazo para que yo hablo no me callo ¿a qué le van a dar un abrazo? ¿te ves que me voy a estar dejando abrazar de Javibi? no no quiero llegar a esos extremos nomás lo que sí les pido es que ah Carrazo viene abajo mira ahí se queda ahí se queda esa ¿qué le dije en la botón? ¿qué le dije en la botón? ¿qué le dije en la botón? con mi camarada me dice me dice me dice me dice ¿no está bien? ¿por qué me llegaste buscando puestos? todo lo que le dije yo dije ahí llega alguien tiene que pagar la culpa todo no hay problema lo malo que tenía que todo era todos aquí en la compañía y con en la mano empezando por qué yo soy empezando por quién yo soy lo peor carnal pero acepto si dije algo no es que siempre se debe de aceptar cuando habla uno de más ahorita si no 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 te acepto lo que ha pasado simplemente ¿cómo sabes tú que no es verdad? si no sabes lo que me dijeron Pancho ¿qué pasó cuando fuimos a trabajar a la casa de Cayo Don en el terreno maldido? nos peleamos también lo mismo ahorita que lo mismo nunca nos peleamos ahí tú saliste de chismoso están diciendo que yo te quería pegar ¿cuándo te quise pegar? eh le dijiste al topo le dijiste al al roch y le dijiste a a este a ¿ya hablan de ti realmente? vas y lo compasó la metralleta no porque porque cuando yo espérate todavía no se acaba el pleito espérate ok ya no se has puesto tan chismoso carnal ahora pues sí sí guys tomorrow te pega también no van a decir ya aquí por el lado oh sí gracias por la ayuda pues van a regresar mañana no como no no hay que meter esto hay que meter la la bloque hay que meter todo bajarlo pues para abajo ahora pues ahora pues ahorita sí ya eres mi carnal no verás nada de eso no acuérdate que hay que estar retirado de los parecidos miren amigos finalmente terminamos de amarrar la la varilla muy complicado para amarrar aquella de abajo mucho muy complicado pero gracias a Dios que ya estuvo miren como quedó toda esta cachimba miren no es muy grande esta barda pero sí va demasiado reforzada es demasiada la varilla que lleva miren aquí lleva ocho nueve varillas adentro del número cinco las que van paradas de esta para allá son del cinco y de esta para acá son del seis aunque no se van a ocupar tan altas algunas pero luego se les corta así que miren ya quedó también aquellas que van para abajo esas son del número seis la otra del número cinco esa que está aquí perdón es del número cuatro nomás esa es del cuatro y las demás las grandes son las que van así puro cinco y las que van para abajo para el bujero y para arriba son del seis así que ya quedó esto ya terminaron los compañeros aquí de amarrarme esa pipa la vamos a tener que cubrir allí algo y acá pues acá es es bajito aquí lo que va a ir de varillas perdón de bloque y aquí están ya los camaradas preparándolas las unas parrillitas y unas les decimos piñatas pero es un Mickey Mouse ahí de varillas para poner adentro de que esas van a ir esas van a ir llamarle pegas al que está detrás de ti wey anden peleando pues sí pero esa no no el compañero no el compañero y y miren esas esas van a ir adentro de esta le estamos poniendo suficiente varillas para que quede macizo y esta es el número este es el número 5 todo porque esta va a ir bien alta esta es de 20 pulgadas de 20 por 20 y esas otras nomás van a ir esas esas donas le nombramos esos bloques cuadrados aquí anda el el javibi el javibi no no otro que quiere quebrarle la piñata no puedes Antonio no prendas al chaparro lo que anda haciendo le diatas cerquitas mira no puedes así bueno amigo pues sí pero amigos de trabajo compañeros de también de trabajo No comieron pollito Ah, por tu culpa No, por la culpa de aquí de Tavo Yo se comí pollito Déjalo, déjalo Gracias Don Tavo Miren la tapa Porque no quieren que Se mire como está amarrando No quiere que aprendan los demás Como le pego a la piñata Los de la piñata Como le veo Como le pego a la piñata No quieres ver Aja A ver, no uses los lentes En todo momento, no más son para leer Luego me duele mucho la cabeza Por eso, ah Yo tengo como 16 Yo apenas envié Estaba a 20 Por Azteca Yo envié hace rato Estaba a 19 Por Netflix Entonces, no está diciendo que a 16 Oh, la vista No, es que pensé que ¿En cualquiera Tavo? ¿En cualquiera? Montala Toma un rato Si quieres así como la garroja vive así Está bien también Vamos a hacer un puño Andele Ah, no sé si Javivi es tremendo Ah, pues el chaparro está naciendo ahí ¿Cómo le iba a hacer, pues? ¿La metemos, pues? ¿Cómo le iba a hacer, Javivi? No, sí, está bien Así era Así era Dile, pues El de bolsillo Pues si sabes, pues Ven a hacerla, pues Ah, sí, Javivi Tremendo ¿Qué? ¿Cómo? Ponle Ey, José Esos años Amarraditos Se va a soltar Es cierto, todavía no ha terminado de amarrar Pues Ya tiene como dos días que empezar Empezarte al mismo tiempo Que don Antonio Y ya acabó él Ah, pues que son dos Oh Ayúdame 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 Y luego traes ahí Aquí está bien Vamos a ver a metro Ahí es espacio Eran 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 My friend Can you hold the steel My body Ya Uh-huh Pero si todavía no necesita No, pues ya Le agarra ¿Eres más metido yo o tú? Yo, ¿verdad? No, pues yo nomás preguntaba Yo nomás me meto Esos están ahí Me metido Claro, ahorita me anda regañando Que yo soy metido Y hoy lo Esos están aquí Como en la casa no puede decir nada No, pues ya no puede decir nada No, pues ya no puede decir nada No, pues ya no puede decir nada Pero eres metido Estos están en competencias Yo empecé hace cuántos minutos Ya había terminado él cuando empezaste La mendabrea Pero Pero ¿Qué terminó? La cachimba El de poner el primer ñudo Porque va a poner más ñudos Nudos o ñudos No sé cómo ¿Cómo lo ven? Este cristiano Le está quedando bien la cachimba Te vamos a poner A poner ya una cachimba No, te va a ganar feo el cochechil Ya acabé Oye, ¿qué viste? Diga ¿Cómo? Ya hermanos sentamos ¿Estás esperando para...? Síguile, síguile Ya nada más nos queda eso Y poner el vodka Oh Pues tú según te llevaste a Javí para allá ¿Javí? Sí, le dijiste que te llevara la madera para allá ¿Cuándo te llevé? Que yo me fui para allá A dejar la madera allá Oh, pues a dejarla, sí A dejarla y luego No, ya estaban afuera Sacar las medidas, sí No me vayas a No me vayas a ofender ahí las medidas Ayúdala a tu maestro ¿Qué te has ido teniendo las varillas? ¿Estás mirando las algodas? No Ay, no más Mira, aquel era Aquel sí se paró, mira, eh No, pues de siete ¿En cuánto ve siete esos? Eh, paró hecho la mocha Ya voy con mi parrilla aquí ¿Por qué? Está de este tamañito, güey Cuando termines de armar eso, Josué Nos vamos a ir a hacer el volcate ¿Ustedes le ponen las adobas de una vez? Sí, no, para cuando Antes de meterlas Mañana inspección Y el viernes el cemento O chance de mañana Aquí con un café negro Gran, maestro Un negro Un pedazo de pan de nuez Otra vez en la fútbol venían pan de nuez Cuatro dólares la barra de dos, Tony Ya son a una, carnal Y Oh, ya está